Tú eres cantante, actriz, conductora... ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México, y yo era muy chiquita, Omar. Era muy introvertida. Mi mamá dice que yo no me gustaba mucho socializar, pero me ponían una cámara enfrente, o un micrófono, o un escenario, y me transformaba. ¿Tú hiciste casting para Timbiriche? Por eso entré a Garibaldi, porque yo llegué a Televisa de adolescente. Me invitan primero a hacer música futura, y ahí conozco a Luis de Llano. Y Luis de Llano me dice, oye, estamos haciendo audiciones para Timbiriche, ¿por qué no mandas tu audición? Entonces mándenme audición, les gusto, me llaman, y entonces empiezan, ya sabes que ahora de 10 quedan 5 y ahora quedan 3. Y ya al final del casting, me dice Luis de Llano, ¿sabes qué? Todos los ejecutivos de Televisa te vimos, y hay un proyecto nuevo que se va a llamar Garibaldi, que va a cantar música mexicana con arreglos modernos.